Carmen, se me prendió la cadenita, poquitito de lazareno, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, pastilla de lazareno, Carmen, pastilla de lazareno, pastilla de lazareno. Carmen, pero me queda tu retrato, y el lindo palo y el lindo blanco, y el rico de tu cabello, Carmen, el rico de tu cabello, el rico de tu cabello. Carmen, mi molequita constantina, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú eres lazareno, tú eres lazareno, Carmen, tú eres lazareno, tú eres lazareno. Vuelvo y te digo Eso es todo mi gente Yo quiero ver como se se ambiente aquí en Paraná Levanten la manita, levanten la mano ¡Hey! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! Había una vez en mi pueblo un matrimonio, rubio como la mantequilla, yo puedo dar mi fin y mi testimonio de lo que vivo de ninguna vez en ella. El matrimonio haciéndolo en México, ocho salieron rumiecitos, y otra vez a mi nadie me lo dijo, el noveno de su doce de este grito. El marido tocó, tocó el mucho señor, luego a dar la regla de silencio le hizo daño, y decidió, confesan a su mujer, así lo hizo y ahora ustedes van a ver. ¡Gracias! 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 Le damos un saludo de pesar a la chica boliviana que nos está acompañando esta noche con muchas noches y a Lobo TV, que siempre nos acompaña a los eventos también. Así que seguimos con Macombia, mientras ustedes sigan bailando, nosotros seguimos tocando. Recuerden, somos Abby y su sonora y seguimos con esto, que dice así. ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Oye, zapatito! ¡Vean a decir lo que dice mi amor! Quisiera morirme en una buena peda Porque soy amarte, me trajo problemas A través del paso yo miro tu cara Las ganas de verte, no se van con nada Tengo mucha brisa por ir a buscarte El mundo me reviso, me gana el coraje Fuera de ese frío, más tarde que te vio El mundo me reviso, siempre lo veo, siempre es mío Si no me reviso, tú sabes de verdad A lo mejor ya voy a subir, no me dejé Eres mi propio amor, nunca lo escondesas Porque de volver es por lo que no vuelva Porque yo no quiero saber de tu vida Recuerden que son solo de la cima A través del paso yo lo sigo viendo Porque como loca, lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Oye, babajito Y aún te sigo queriendo Y aún te sigo queriendo Y aún te sigo queriendo Dime que dinero Tú sabes de verdad Tú sabes de verdad Algo en contra, lo sigo de ella Porque de cambio, por una moneda Y aún te sigo queriendo 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 Porque yo no quiero saber de tu vida Recuerden que son solo de la cima A través del paso yo lo sigo viendo Porque como loca, lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Y aún te sigo queriendo Gracias, gracias, gracias Porque todos nos enamoramos Y todos nos enborrachamos también por amor A ver la gente enamorada ¡Un gritado!